Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner contraseña en la pantalla de tu Moto G75. Primero entraremos en ajustes, bajaremos hasta la opción de seguridad y privacidad, bajamos hasta desbloqueo del dispositivo y venimos hasta bloqueo de pantalla. Tenemos que elegir un tipo de contraseña, tenemos patrón, pins, podrías utilizar solamente números y contraseña números y letras. Yo voy a elegir la patrón, eliges tu contraseña, si te equivocas le das en borrar y la puedes repetir. Si está correcta le damos en siguiente y la repites otra vez y le damos en confirmar. Le damos en listo y ya tenemos contraseña en la pantalla de bloqueo, ¿vale? Ponemos la contraseña en la pantalla de bloqueo y se desbloquea el celular. Pues ya estaría chavales, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.